...programado para esta mañana y lo que hemos anunciado hace unos minutos ya se encuentra con nosotros el exfiscal de la Nación, el doctor Avelino Guillén. Y le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor Guillén? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este fin de semana en las redes sociales han sucedido una serie de comentarios de ida y vuelta en realidad respecto de la designación a la congresista Marta Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Política de Derechos Humanos. ¿Qué tan grave puede ser esta preocupación? ¿Es grave o no en todo caso esta preocupación que se ha expresado en las redes sociales? Es grave en cuanto a las expresiones de la congresista Marta Chávez. Ella conoce bien cuáles son las funciones que tiene que realizar, pero sin embargo se está adjudicando, está señalando que va a realizar una serie de tareas que no le competen. Bueno, tenemos que tener en claro las declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia, el congresista Iguren. Él ha señalado claramente que este es un grupo de trabajo. En tal sentido, la labor que va a realizar es un estudio sobre cómo el Estado viene cumpliendo o no con las recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad en su informe final que fue presentado en agosto del 2003. Esa es la labor que tiene que realizar este grupo de trabajo. No es un grupo ordinario, no es un grupo de investigación, no va a dar normas. Lo que va a hacer es un estudio, una evaluación sobre cómo el Estado viene cumpliendo o no con las recomendaciones que son numerosas que dio la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, es fortalecer los aparatos de justicia, el pago de reparaciones a las víctimas del terrorismo y una serie de recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad. Ese es el ámbito de acción de esta... Ahora, bueno, ella sola no va a tomar las decisiones. A final de cuentas, ella es la coordinadora de un grupo de trabajo donde hay diferentes actores. Es decir, todos estos elementos, podríamos decir, contribuyen a tener un poco más de calma y no ver el tema como un tema muy grave que pudiera afectar la política de derechos humanos en el país. Claro. Por ejemplo, lo que se ha escuchado es que ella viene mencionando que va a investigar a la Comisión de la Verdad. Eso no lo puede hacer, porque su ámbito de trabajo no es ese. Así de concreto y claro. No le corresponde eso a ella. No lo puede hacer. Es como si ella dijera, voy a investigar las cuentas del Vaticano. Esa no es su función. Y ella conoce muy bien. En consecuencia, ella coordina un grupo de seis congresistas que tienen una tarea específica. El punto determinante a qué va a hacer cuando ella presente su agenda de trabajo. Ahí va a determinarse qué es lo que piensa hacer. Y estoy seguro que mucho de lo que ella viene hablando no lo va a consignar por escrito. Ahora, doctor Guillén, ¿ella tiene la facultad de poder proponer iniciativas legislativas, fiscal y ejecutivo en relación a cómo es que viene ejecutando o aplicando las recomendaciones que en su momento se dio por la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Claro. Cualquier congresista lo puede hacer. Cualquiera de los 130 congresistas puede plantear proyectos de ley. Sin necesidad de ser ella la coordinadora de derechos humanos. Sin necesidad, inclusive, de ser integrante de ese grupo de trabajo. Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, si se vienen cumpliendo o no estrictamente las recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad. Pero acá, un punto que es fundamental y que no se ha tomado en cuenta. Quien viene evaluando las recomendaciones, y me parece con bastante suficiencia, es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo viene haciendo y emitiendo una serie de informes defensoriales donde se consigna cómo el Estado viene cumpliendo o no con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Lo que está haciendo el Congreso acá es duplicar. Y el Congreso y la Defensoría del Pueblo lo vienen haciendo y lo vienen haciendo bien. El último informe que han presentado, creo que el 27 de agosto del presente año, hace un análisis detallado de cuáles son las falencias, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Ahora, entonces sería innecesaria la generación o la creación de esta Comisión, porque tomamos en cuenta que estos últimos cuestionamientos que se han dado en función a esta designación a Marta Chávez es porque de alguna manera siempre se le ligó o se pensó que esta congresista no conmulgaba muy bien con todo el tema de los derechos humanos. Por ahí va la crítica directa, ¿no? Lo que pasa es que el Congreso muchas veces duplica funciones que realizan otros aparatos del Estado. Entonces sería innecesario. Y eso es un grave... Bueno, es que no se puede impedir que el Congreso como Poder del Estado lo haga. Pero, por ejemplo, en investigaciones que Consolvencia viene realizando o iniciando el Ministerio Público, paralelamente se llevan a cabo investigaciones de carácter político en el Congreso de la República, que lo único que hace es entorpecer y enredar el escenario. Y pretende, por ejemplo, con las presentaciones de algunos actores políticos, señalar que ya demostré mi inocencia porque mi presentación, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización no se me probó nada. No es así. La investigación en rigor, la investigación técnica y científica la lleva adelante el Ministerio Público con el auxilio de la Policía Nacional. En tal sentido, en este caso, por mandato de la ley, es la Defensoría del Pueblo quien viene, no solamente recibió todo el acervo documentario que tiene en custodia y administración, sino que viene evaluando las políticas que el Estado, a través del Ministerio de Justicia y otros organismos, viene aplicando para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Estas recomendaciones que emite la Defensoría del Pueblo necesariamente tendrían que pasar por una Comisión de Trabajo en el Congreso, si es que proponen, por ejemplo, hacer algún tipo de modificaciones en nuestra legislación. Por lo tanto, es válido que exista un grupo de trabajo. Lo que llama la atención es por qué aparece Marta Chávez y por qué no, por ejemplo, Heriberto Benítez. Es decir, qué cosas han hecho o qué han dejado de hacer algunos congresistas en todo caso, para que este espacio se le haya dado a la congresista Marta Chávez, que yo tengo entendido, siempre participa en todas las reuniones, en todos los grupos de trabajo vinculados a este sector. Es decir, ella sí hizo su tarea, a final de cuentas. Claro, ella ya ha participado el año pasado en este tipo de tareas. Son seis integrantes, hasta donde yo conozco. Uno estuvo con licencia y entonces el curum era de cinco. Solamente ha sido elegido por tres. La propuesta ha sido del grupo fujimorista, a través del congresista Rosas, y con el voto de la señora Marta Chávez y de Heriberto Benítez han tenido la mayoría para elegir como coordinadora a la señora Marta Chávez. Pero cuando presente su agenda de trabajo, cuáles son los puntos que va a tocar, ahí va a ser determinante. Porque, de acuerdo a lo señalado por el presidente de la Comisión de Justicia, la agenda que ellos tienen es clara y concreta. No pueden excederse de eso. Es evaluar, es un grupo de estudio, de seguimiento. No es que va a perseguir a los organismos de derechos humanos, ni va a evaluar cómo trabajó la Comisión de la Verdad. Eso no es su función. Tampoco ella va a poder revisar la planilla, porque ella incluso ya lanzó una seria advertencia, y dice a todos sus contrarios de haber sido beneficiarios en la planilla de la Comisión de la Verdad, y que ahora están temerosos de que ello pueda ser revisado. Dice que está probado que gastaron incluso 20 millones de dólares, y que por eso se han puesto histéricos, incluso señalados. Es una provocación en todo caso. Eso es una provocación. Políticamente sabe muy bien que eso no lo va a hacer, que no le corresponde. Además, el congresista Heriberto Benítez ha señalado claramente que el mandato del grupo de trabajo es claro y determinante, y que si se pretende exceder esos límites, él va a proponer el cambio del coordinador. Y eso se puede hacer, porque estamos hablando de que este grupo de trabajo funcionaría solamente hasta julio del próximo año. Vamos a entrar en receso ahorita en el Congreso en 20 días. Eso significa que en marzo nuevamente retomaría este grupo de trabajo. De marzo a julio son cuatro meses, en realidad cuatro o cinco meses nada más de gestión. Lo que se tiene que poner en claro realmente es cuál es la agenda de trabajo que van a llevar adelante. En todo caso, la mayoría de los congresistas que integran la Comisión de Justicia, en mi concepto, tienen una posición de defensa de los derechos humanos. Acá no se trata de descalificar a una persona por sus ideas. Acá lo que se tiene que evaluar es su trabajo. Y veamos cuál va a ser la agenda de trabajo que va a presentar la congresista Marta Chávez para evaluar si realmente qué es lo que pretende hacer. Y en esa agenda de trabajo, en esa agenda, se va a determinar cuáles son las labores que ella se propone y cuáles son los objetivos. Y esa agenda de trabajo tiene que ser aprobada por el resto de la Comisión. Y también tomemos en cuenta que su trabajo y los resultados de él va a estar al escrutinio público, al ojo de todas las personas y la opinión pública. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad las evalúa con detenimiento y con bastante solvencia la Defensoría del Pueblo. Y además, el Defensor del Pueblo concurre al Congreso y sustenta su informe. No sé por qué el Congreso tiene este afán permanente de duplicar funciones que realizan otras entidades públicas. La Defensoría del Pueblo, tenemos que señalar claramente, es la institución pública que tiene mayor prestigio para la ciudadanía. En todas las encuestas, el número uno en prestigio y reconocimiento por parte de la ciudadanía es la Defensoría del Pueblo. Pero tampoco podríamos decir que la Defensoría del Pueblo, con sus informes, podría orientar de una vez los cambios o las modificaciones en nuestra legislación. De todas maneras, los congresistas tienen que hacer su trabajo. Tendrían que recoger y ver cómo implementan estas recomendaciones a través de normas que sean lo suficientemente claras para cumplir, por ejemplo, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Por eso es la necesidad de que se instale este grupo, por eso que el Congreso ha tenido bien tener este grupo de trabajo. Que es un grupo de estudio, de evaluación, de seguimiento. Es una labor de laboratorio. Esos informes, esas evaluaciones que haga este grupo de trabajo, lo presentan ante la Comisión de Justicia. Y luego, si se evalúa en la Comisión de Justicia, recién pasaría a un debate en el Pleno. Digamos, ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. Entonces, ¿no habría que tener mayor preocupación? Para mí hay que esperar cómo se desarrollan las actividades, las funciones. Entonces, a priori no se puede descalificar a ninguna persona. Veamos cómo desempeña sus funciones. Pero lo que sí se puede invocar es que cesen las provocaciones por parte de la señora Marta Chávez. No se puede estar provocando y diciendo, voy a investigar, sabiendo bien que no lo puede hacer. Entonces, no se puede... Tiene que haber un clima de paz y de tranquilidad y sobre todo de reconciliación. Por lo pronto, ya la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha anunciado un plantón para el día de mañana, incluso en la Plaza San Martín. ¿Es legítima la protesta de la ciudadanía y el rechazo? Porque, de acuerdo a lo que he leído en las redes sociales, los ataques de la señora Marta Chávez son muy agresivos. Y conociendo bien, porque es una abogada con muchos años de función, conoce bien cuáles son los límites de su trabajo. Y, sin embargo, desliza una serie de agresiones que, obviamente, la gente tiene que reaccionar. Y, en tal sentido, la protesta es legítima de la ciudadanía. Pero no tendría, pues, la mayor injerencia. Simplemente una parte de la opinión de lo que piensa, pues, la población. Veremos qué es lo que determina, en todo caso, el Pleno de la Comisión de Justicia. Ahora, podría ser, dado una situación de conflicto, de enfrentamiento, o de que esto, podríamos decir, pase a otro nivel mayor, el nivel de enfrentamiento, de diálogo con la congresista a través de las redes y cosas por el estilo. ¿Esto podría ocasionar el cambio de la coordinación? ¿Cómo se determina esto? ¿El mismo grupo podría pedir su cambio? De acuerdo a lo que ha declarado ayer el congresista Eguren, la Comisión de Justicia podría evaluar un cambio de coordinador si es que se crea un clima ingobernable, si es que no se dan las condiciones para un trabajo adecuado por parte de este grupo de trabajo. Y, sobre todo, si es que se pretende exceder los límites de las funciones que tiene que desarrollar esta comisión. Bueno, ya el congresista Eguren ha dicho, ¿no?, que la pretensión de descalificar a la parlamentaria Marta Chávez representa, dice, una falta de talante democrático, así como de pluralismo y democracia. Vamos a ver, ¿no?, para empezar, cuál es el trabajo que va a realizar la congresista. Esperemos su agenda de trabajo. Esperemos su agenda de trabajo. Bien, le agradecemos muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana, por habernos dado sus puntos de vista, muy válidos, por cierto, y que además nos da, pues, un poquito de tranquilidad, a ver si se enfrían un poco más también las redes sociales. Y le pedimos a la congresista Marta Chávez que baje un poquito el tono, pues, para que evitemos más enfrentamientos en nuestro país, que es lo que no queremos, en realidad. Muy bien, Julio.